Bienvenidos a su reporte de mercados, una ventana al fascinante mundo de los mercados agrícolas. En la última edición de nuestro reporte, la noticia que dominó el mercado fue la actividad de los fondos de inversión en productos agrícolas. La semana que recién culminó tuvo una nota mixta. Por un lado, el mercado se enfocó en algunos elementos fundamentales que no podían ser pasados por alto, como los rendimientos de los cultivos, la logística y la demanda. Por el otro, el mercado estuvo a la defensiva y en un tono de cautela ante la inminencia de dos eventos importantísimos. El primero, el reporte de oferta y demanda global mensual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta semana, sobre el cual se han creado muchas expectativas. Y segundo, la elección presidencial de los Estados Unidos, que ante el estrecho margen entre los dos candidatos y la posibilidad de triunfo del candidato Trump, añade incertidumbre sobre las políticas económicas que éste podría implementar y el impacto negativo, no solo en los Estados Unidos, sino para la economía global, con su visión proteccionista y reduccionista de la realidad económica. Hoy, una vastísima porción del comercio mundial da por descontado su acceso al mercado norteamericano. Pero, ¿hasta qué punto esa realidad puede cambiar? Esa es una incertidumbre que se ha despertado. Los mercados financieros estuvieron en el mismo tono de cautela mientras el dólar y el petróleo continuaron debilitándose. Revisemos algunos elementos de la jornada de negocios pasada. Con respecto al maíz, al 31 de octubre el avance de la cosecha era del 75%. Continúan los problemas de logística y el maíz. En algunas regiones productoras es apilado en terrenos o dejado en el campo para ser cosechado más tarde cuando haya espacio disponible en los silos. Continúa, por lo tanto, la presión sobre los precios del grano. Las exportaciones del maíz, según el USDA, estuvieron en casi un millón y medio de toneladas, cuando el mercado esperaba una cifra entre 700 mil a un millón de toneladas. Esto le dio una nota positiva al mercado. Con relación al rendimiento del maíz, hubo desacuerdo entre algunos analistas privados acerca del número definitivo, aunque las estimaciones de esas casas parecen ser más altas del que había proyectado el USDA. Esta semana conoceremos si el Departamento de Agricultura Suramericano ajustó al rendimiento que el mes pasado había calculado en 10.9 toneladas por hectárea. El avance de la siembra del maíz en Sudamérica tuvo algunos contratiempos en la Argentina, pero en Brasil va muy por encima del promedio histórico para esa misma fecha en años anteriores. El factor climático para el maíz tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica es bajista. La posición del maíz de diciembre cerró a 3 dólares con 48 y tres cuartos, perdiendo 2 dólares y medio, casi 2% en la semana. El maíz, que se había cotizado por encima del promedio móvil simple de 100 días, cayó por debajo del mismo y cerró justo en la línea. Los fondos redujeron su posición corta en maíz cerca de 8 mil contratos y la posición neta corta se ubica en aproximadamente 52 mil contratos, muy por debajo de las dos semanas anteriores. La semana pasada decíamos que el mercado se había comportado en abierto desafío a los aspectos fundamentales del mercado por la acción de los fondos. Esta semana, sin embargo, el foco estuvo en esos elementos fundamentales. Por ejemplo, el consenso que parece existir para incrementar los rendimientos del frijol para la cosecha que está por finalizar. Las dificultades logísticas para almacenar el frijol, que al contrario que el maíz, no puede ser dejado en el campo para ser cosechado más tarde, sin correr el riesgo de deterioro o pérdida del producto. Las exportaciones semanales del frijol americano, según el último reporte, estuvieron en 2.5 millones de toneladas, una cifra extraordinaria que le dio soporte al mercado. La posición neta de los fondos de inversión en el complejo de soya es larga. Es decir, los especuladores apuestan a una subida general de los precios en el complejo. Sin embargo, ese optimismo no es compartido por muchos. El último reporte de la Comisión de Futuros del martes pasado mostró un incremento de la posición larga, pero no conocemos en qué magnitud se pudo reducir hasta el viernes. Dos piezas claves que pueden servirnos de orientación esta semana serán la estimación de la producción de Argentina y Brasil y la demanda global del frijol para el resto del ciclo comercial actual. El complejo de soya cerró en pérdidas en los tres productos. El contrato de futuros del frijol de enero, la opción más comercializada, cerró a 9.90 dólares y tres cuartos por guía, casi 8 dólares abajo, que representó 2% de pérdidas en la semana. El frijol se cotizó en el rango entre los promedios simples móviles de 100 y 200 días. Es interesante visualizar esa gráfica esta semana. El contrato de diciembre del aceite cerró a 34.71 centavos la libra, perdiendo poco más de 15 dólares, casi 2% en la semana. Y el contrato de la harina para el mismo mes cerró a 3.09 dólares la tonelada corta, perdiendo más de 9 dólares por tonelada métrica. Eso fue 2.68% en la semana. Los tríos en general continúan su pesado tono bajista. La acción de los fondos de inversión sigue ejerciendo su influencia en el mercado de los mismos. La posición neta corta de Chicago, de acuerdo al último reporte de la Comisión de Futuros, se redujo en casi 16.000 contratos. Eso quiere decir que los fondos estuvieron comprando futuros para cubrir su nivel de exposición en el mercado. Las posiciones de los inversionistas en Kansas City y Minneapolis, que eran netas largas, se redujeron de acuerdo al último reporte. Es decir, los fondos vendieron parte de su posición especulativa. Quizá la posición general de riesgo de los fondos se redujo aún más en anticipación del reporte del USDA y las elecciones en los Estados Unidos. Además de las compras de toma de ganancias en Chicago que dieron sustento a los precios, otros factores que contribuyeron a los mismos fueron las mismas amenazas reportadas de deterioro de cosecha en algunas geografías y la posibilidad de que Egipto haya comprado parte de sus necesidades en anticipación de una máxima evaluación que tuvo que implementar para cumplir ciertos requerimientos financieros impuestos a esa nación por parte del Fondo Monetario Internacional para acceso a los mercados financieros. El otro elemento es que las exportaciones de trigo en los Estados Unidos por segunda semana consecutiva estuvieron muy por debajo de las proyecciones. El contrato de diciembre para el trigo suave de invierno en Chicago se cerró a 4 dólares con 14 centavos y un cuarto por bushel, ganando 2.13 dólares por tonelada en la semana o 1.42%. El trigo duro de invierno en Kansas City cerró a 4 con 11 y medio por bushel prácticamente sin cambios. Y en Minneapolis el trigo rojo duro de primavera cerró a 5 con 10 y un cuarto por bushel, perdiendo más de 5 dólares por tonelada, eso fue 2.72% en la semana. Soy Leonel Aquino y este es su reporte de Mercados Agrícolas, un servicio informativo de Agrotendencia TV, el canal que siembra un continente. Y recuerden que toda esta maravillosa aventura comienza en el campo. Gracias a Leonel Aquino por su información de reporte de Mercados y de esta manera llegamos al final de Noticias del Agro. Gracias por su sintonía, me despido. Soy Gileny González y hasta una próxima oportunidad. Agro Argentino busca generar nuevos negocios con México. Apertura de mercado estadounidense para pitahayas ecuatorianas es casi una realidad. Un minuto contra el hambre. Apertura de mercado estadounidense. Agro Argentino.